Sí, y ahí le da suero a mi niña linda, ya que gracias a Diosito lindo y a la suscriptora, ¿verdad? Que le, que cabal, caímos en el momento más necesario, ¿verdad? Y ahí está su suero para que... No tenía nada, nada, no tenía. No tenía nada. Ustedes se acuerdan, me vine a encontrar con frijolitos, ponen para que coman los niños. Para el almuerzo, ¿eh? Sí, para el almuerzo. Eso está cocinando mi muchachita linda aquí en su, en su jueguito. Ahí tiene frijolitos, dice conchipilín. Conchipilín, ¿verdad, mamá? Sí, es cierto. Ajá. Entonces, qué bueno y gracias a Diosito lindo que los ángeles terrenales son bellos, ¿verdad? Y ellos mandan. Entonces, también les envió sandalias, o sea, chancletas o caites, como les llaman en otros lugares, ¿verdad? Les envió a los, a cada uno de los niños. Bueno, estos son de, del más grande. ¿Cómo se, cómo te llamás, papito? Edgar. Es que fíjense, mis amores, veo de que como no me los pude llevar y desde hoy les, les enseñé, ¿verdad? De que les hice plantillas y entonces estos son de Edgar. Aquí están ellos. ¿Te gustan? Sí. Tus croces. Gracias. Gracias. Gracias a la, a la cristiana de, del norte de Veracruz, de México. Gracias. Gracias. Cristiana. Cristiana. De México. De México. Vamos repartiéndole los. ¿Quién es Carlos René? Sí. Mira a Carlos René. Valias. ¿Quién es Mayra? Mayra. ¿Quién es Michelle? ¿Quién es Michelle? No, se llama. Sandalitas. Sí. Sí, mi amor. Vaya, aquí están las tuyas, mi niña linda. Mira. ¿Te gustan? Gracias. Vaya, mi amor. Gracias. Vaya, mi cielo. Ahora se lavan los piesitos y se ponen las sandalias porque la, la suscriptora quiere verlos con sandalias. Y también le trajimos un parito a mi madre, ¿verdad? A la pequeñita. Mire, madre, las chiquititas que son para la nena. Mire, mam. Si no le quedan a ella, el muchacho de mi madre me dijo que no tenga pena que se las podemos llevar a cambiar. Este es Cristiana a Viracruz de México. Le agradezco mucho con ese ayudo que ustedes me han enviado. No tengo con qué pagar. Solo han pedido al Señor. Dios le va a bendecir en su trabajo. Que está trabajando. Lo que no me dan mis familias, usted me lo está regalando y me de mis pequeños. Le agradezco bastante y que le bendiga mucho. Diosito lindo porque, mire, mejor que yo, la mejor de su ciudad. Lo tengo en cuenta mi nena. Y gracias a Dios le agradezco que con ese ayudo, ahorita me viene el cielo, me trajo las mamajenas. Y eso lo voy a dar a mi nena porque lo tengo bien, maldita. Yo me fui con el mercado el día de hoy con 100 quetzales que me habían regalado. Mucho, mucho en sus manos que usted me está regalando ese ayudo. Pero no tengo penas, no tengo con qué pagarte. En una oración le voy a poner eso, Señor, en esta noche, Señor. Le agradezco. Si no lo pongo en esta noche, todavía lo pongo mañana. Pero yo, como le dije, un día antes le tengo que pedir la oración para que mis compadres lo vienen a hacer la oración por mi nena. Y una vez le pongo en la mano de usted. Le voy a recomendar en la mano de usted. Que Dios le va a bendecir más en su trabajo. Le agradezco, Señor. ¿Vos sos el que te vas a ir con tu abuelita? Es el que se va más en la reunión con mi mamá. Ah, vaya, qué bueno. Así seguí portándote bien con tu mamá, ¿oíste, padre? Hacele caso. No te vayas mucho, muy lejos. Porque no sirve que los niños anden en la calle, ¿oíste? Allá con tu abuelita y aquí con tu mamá, nada te pasa. ¿Oíste, mi amor? Vaya, mi niño lindo. Y vos le tenés que poner un buen ejemplo a tus hermanitos más pequeños. ¿Oíste, mi niño precioso? Gracias. Vaya, mi corazón. Vaya, mi niño lindo. Se durmió al fin y al fin. Y ve cómo se va a la casa. Y va a la capilla. ¿Se va a la capilla? Sí. Ah, vaya. Pero vaya a la reunión. No mucho lo llevan porque él a dormir se va. Ah. Y en cambio él se lo llevan porque él en un principio va a agarrar el bici. Ah, qué bueno. Y dice mi mamá, si quieres ir a las cosas de Dios, sí. Él me dice, mamá, mamá, hasta se pone a cantar los escándalos. Me dice, me dice conmigo, usted, mamá, sí cantaron. Ese escándalo cantó mi tía, Susana. Mi tío, Andrés, ese escándalo cantaron. Él lo canta y me dice, ¿ves cuando trae los escándalos de muertos, de los que están muertos? Me dice, sí, cuando dice, hay un lugar más allá del sol. Él lo viene a cantar en la casa, le digo, no cantas el papá. Y ahí se pone a llorar, no lo cantas si te duele el alma, no cantas eso. Porque él lo canta y se pone a pensar, se pone a recordar de su papá. ¿Por qué lloras? Porque me recordé el canto de mi papá. Porque ese es un lugar en donde se fue una vez. Sí, el papá. Ahora lo que dicen más los chiquitos, me dicen, no, mi papá no está muerto, él está, no se está. Cuando viene una ayuda así, me dicen, ¿ves? Mi papá ya vino de los estados. Mi vida. De los estados. Sí, yo le digo, sí, papá, de los estados, es tu papá, de los estados están tus tías, ellos te mandan tus ayudas. Y eso no es tus tías. Cuando pasa un avión, papito, ahí mandas más pistas. Mi vida. Él los queda así, están así, esas chiquititas. Cuando ve un avión, ¿qué? ¿qué? Lo sacan para afuera para que dices, ah, ah. No, yo le digo, es tu papá, va adentro, es papá, va adentro, y así lo agradezco a él, pero así, papá, donde los contemplo, pues. Sí. Y ahí vienen su rato, y me dicen, no, mamá, no te la voy a ver, papá. Me dice él así, mi papá se murió, se fue. Entonces dice, ¿qué es tu papá? Es papá, jeje, como así le dicen a mi papá. Es papá, jeje, es mi papá, amigo. Papá, jeje, es mi papá que está aquí. Él no va a venir, mi papá ya no viene, está, no se está, que ya no viene. Oye, que es mi papá que está aquí. Está la vida con mi papá, cuando viene mi papá del trabajo, lo abraza, y no viene a comer conmigo, allá come con mi papá. Ajá. Por él dice, mi papá, qué agradecimiento estoy, porque ese nene da la vida conmigo. El nene, el que está atrás de usted. Sí, él es que da la vida con mi papá, y se muera por mi papá si no lo mira. Cuando no sabe, va a estar mi paulito, no está, me llegó a trabajar. Ah, bueno, va a trepicio, sí, ahí, donde se contembre. Sí, pues. Así es, así pasamos todo el día ese año. Ah, bueno. Sí, aquí me encuentro. Sí, está bueno, mi madre bella, que usted conviva bastante con sus niños, ¿verdad? Sí, es cierto, sí. Y que los acostumbre así a estar solo en la casa. Sí. Que pueden jugar, todo lo que sea, pero aquí cerca. No, mamá, yo por eso todavía tengo hacía. Se pierden los niños. Sí. Ajá. Se pierden los niños. No, no salís mucho, mamá, porque te das cuenta que aquí nomás estamos aquí. Hay en donde estar, ¿para qué te vas a pelear allá? Sí. Yo no me gusta el problema, ¿verdad? Ajá. Aquí en la casa no hay problema, ¿verdad? Buscas los problemas, ¿qué problemas se le van a caer con las familias? Sí. Es más vergüenza que uno está gritando en las casas de las personas, ¿verdad? Sí. No se encuentra nada bueno estar uno en la calle, ¿verdad? No, no, no se encuentra nada bueno estar uno en la calle, ¿verdad? No, no se encuentra nada bueno estar uno en la calle, ¿verdad? Exacto. Los amigos lo hacen de perder a uno. Así es. Sí, es cierto. Probió de estar en medio de la casa. Ajá, es cierto, sí. Sí, le agradezco mucho a usted también. Vaya mi corazón precioso. ¿Te quedaron bien tus sandalias, mi niña? ¿Sí? ¿Ponételas porque tal vez... No, chiquitito. No. ¿Vamos a ver? Ah, te quedan cabal. ¿Cabal le quedan? Y este, mira, mamita, ¿qué te pasó aquí? Se cayó, se resbaló. Fue teniendo mis dos hojitas para envolver tortilas y mi papá vaya a dejar entregar. Y que es cuando venía, se resbaló con sus caites de baja el agua. Cuando me gritaba él, yo pensé que él me pegó. Entonces mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, que es mi hijo, se fue de él. No, la nena se cayó solita. Ah, entonces ninguno lo botó. No, solita se cayó. Entonces se quedó raspada. Mi muchachita, ¿cómo tiene su carita? Sí, vaya que no se sacó el ojito porque sobre el ojo, sobre el párpado del ojo tiene también raspado. Sí, tiene raspado, su cariño. Ay, no. Pero ahí está. Siempre que vayas a hacer algo que tu mami te manda, anda despacio, dice mi amor. Y con cuidado. ¿Viste, madre? Y hay que tratar la manera de curarle su... Sí, le está usando una pomadita que yo tejo lo dejo por la noche. Ah, vaya. Sí, se ve que usted es una madre muy cuidadosa. No, porque me hace mal, porque miro cuando yo está malo, yo intento. Oiga que tiene medio baño de ropa. No, porque me hace malo, yo intento.